Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Si bien recordamos que hemos hablado previamente de estrés y su impacto en nuestro organismo, así como el miércoles también supimos que aprender a manejar el estrés a través de técnicas de relajación es importante para nuestro cerebro, pues eso hoy en día que nos encontramos en cuarentena, en confinamiento por COVID-19, pues ha sido todo un reto lograr estos objetivos. Entonces hoy invitamos a la licenciada María Eugenia Maldonado, quien es psicólogo del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, quien nos viene a presentar las diferentes técnicas para lograr este objetivo, para poder hacerle frente a esta realidad de tanta incertidumbre que nos aqueja, de la mejor manera saludable posible, lo cual va a tener un impacto positivo en nuestra salud y en nuestro bienestar. Con ustedes, la licenciada María Eugenia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, licenciada Gabriela, por la presentación. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco sobre esto de relajarse, ¿no? Que es esto de relajarse en cuarentena. Quisiera hablar un poquito de algo que le viene a la gente, a la mente, cuando le mencionas la palabra relajarse, ¿no? Muchas personas responden, muchas personas dicen, no tengo tiempo para relajarme, tengo mucho trabajo, la gente que se relaja es gente floja, tengo que ocuparme de mis hijos, cuido de alguien mayor, no tengo espacio, no tengo tiempo, no tengo los recursos económicos, se requiere de dinero para hacer actividades relajantes. Y hoy nos vamos a dar cuenta que muchas de estas afirmaciones, si no todas estas afirmaciones, no son necesariamente ciertas y que hay muchas maneras de llegar a un estado de relajación sin que signifique que requiero de un espacio en particular, que requiero de unos recursos en particulares, que me estoy dando un lujo, que estoy siendo egoísta, es decir, nada de eso es real. Vamos a empezar definiendo qué es relajarse. La realidad lo define como esparcir o distraer el ánimo con algún descanso, hacer menos severa la rigurosa observancia de las leyes, reglas y estatutos, conseguir un estado de reposo físico y moral, dejando los músculos en libre y completo abandono y la mente libre de toda preocupación. Es decir, el relajarse implica elementos tanto físicos como mentales, emocionales e intelectuales. ¿Por qué relajarnos? Suena como una palabra como muy simple, algo que es como, bueno, fácil de hacer o que no es una prioridad, pero nos vamos a dar cuenta ahorita que es realmente una prioridad, especialmente en la situación que estamos viviendo hoy en día en la población mundial. Esto no es primera vez que pasa, se han aplicado medidas de cuarentena o de aislamiento en otros eventos históricos, hablamos de lepra, la peste negra, hablamos del H1N1, ébola, etcétera, etcétera. El ébola siendo del 2014, hace muy poco. Y se han estudiado los efectos psicológicos negativos o adversos en estas poblaciones que fueron puestas en cuarentena. Los resultados de esos estudios son muy interesantes, porque nos hablan de que las personas que han sido puestas en este tipo de situación presentan agotamiento, presentan ansiedad, presentan irritabilidad, pueden presentar dificultad para dormir, pueden presentar dificultad para concentrarse, sensaciones de culpa, de temor, miedo, estar infectado, la incertidumbre, del propio estado de salud. Estoy, no estoy infectado, seré asintomático, podré estarle haciendo daño a las personas que están, a mi familia inmediata, que vive conmigo. Y todos estos síntomas acumulados hacen que la persona empiece como a deteriorar su funcionamiento en las diferentes áreas de su vida. Las tensiones familiares, la dificultad para mantenerte siendo eficaz en tu trabajo, si estás haciendo trabajo online o si estás teniendo que ir todavía a tu sitio de trabajo en la situación pandémica, dificultades para completar las tareas, por ejemplo, para los adolescentes o para los niños, no me puedo concentrar, o no es lo mismo, no aprendo igual si estoy en el colegio que si estoy en la computadora. También se encontró que las personas que han estado en estos periodos de cuarentena han tenido mucha mayor posibilidad de sufrir de estrés postraumático posterior a la culminación de cuarentena, tanto adultos como niños. Mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, de la aparición de trastornos psiquiátricos, trastornos del estado del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos por estrés agudo, el distrés que genera la expectativa al estar constantemente pensando y comparándose, ¿no? ¿Cómo vivo esta experiencia que es nueva para mí y no sé cómo debo comportarme, no? Si mi vecino veo que está saliendo todos los días a trabajar y entonces, oye, yo también debería hacer eso. O si veo que mi amigo me cuenta que aprendió a hacer un montón de cosas durante la cuarentena, yo también debería hacer eso, ¿no? Y una persona que está sintiéndose ansiosa, irritable, que no duerme, que no se puede concentrar, a lo mejor va a tener más problemas para tener aprendizajes nuevos o ser de repente productivo y puede sentirse muy frustrado, ¿no? Fíjense qué tan importante es esta situación del bienestar en cuarentena. Que en los estudios que se realizaron en poblaciones previas, o en poblaciones que estuvieron en cuarentena en situaciones históricas previas, se observó que el sector salud, los profesionales de salud, tenían un alto riesgo de cumplir o un alto riesgo de sufrir de estas cosas que estamos comentando, de sufrir de trastornos psiquiátricos, de sufrir de dependencia al alcohol, de tener síntomas de este estrés postraumático hasta tres años después de terminada la cuarentena, ¿no? Hasta tres años. Una cantidad de tiempo bastante importante para continuar sufriendo los efectos de esta situación, ¿no? También otros estudios hablan de las familias en donde hay padres e hijos. Cuando los comparan con familias que no estuvieron en cuarentena o con adultos que sin hijos, los niños en situación de cuarentena tienen una posibilidad cuatro veces más alta de sufrir de estrés postraumático que los niños que no estuvieron en cuarentena. Y los padres de estos niños, el 28% de estos padres cumplen con o cumplían con criterios de trastornos psiquiátricos posteriores a la cuarentena en comparación con quienes no habían estado en cuarentena o quienes no tenían hijos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de factores de riesgo. También otro estudio hablaba de la ira y la ansiedad. Estudiaron a estas personas que mostraron que hasta seis meses después todavía sentían ira y ansiedad, conductas de evitación, aislamiento, todo esto posterior a que ya la pandemia y ya la cuarentena había cesado, ¿ok? Entonces no solamente estamos viendo que durante la cuarentena es importante el efecto psicológico negativo que puede tener la persona, sino que si no se toman medidas de prevención y si no se promueven factores de protección, los efectos perduran meses y años. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si no tomar estas medidas de prevención, si el decir, bueno, no me puedo relajar porque eso no importa o porque yo no tengo tiempo, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de mencionar, me estoy poniendo en riesgo de realmente deteriorar mi salud, tanto física como mental. Entonces relajarse no es un lujo, relajarse no es para algunas personas, y más que una opción es una necesidad, ¿ok? Especialmente para las poblaciones vulnerables, estamos hablando entonces profesionales de la salud, estamos hablando cuidadores, estamos hablando padres, estamos hablando personas de la tercera edad, ¿no? Si tú no te identificas dentro de este grupo vulnerable, es importante que estés pendiente de quienes están a tu alrededor, que sí son parte de este grupo vulnerable y que puedes prestarles ese apoyo para prevenir futuras complicaciones. Entonces, ahora que hablamos de los riesgos, ¿no? Vamos a hablar un poco de qué hacer, qué hago para evitar, para evitar todo esto que acabamos de mencionar. Cualquier actividad, cualquier actividad que sea de preferencia personal, cualquier actividad que cumpla con los criterios que mencionamos en la definición, ¿no? Que me genere un estado de, sí, de relajación, valga la redundancia, una liberación de la tensión, tanto mental como física, algo que me ayude a distraerme, algo que me ayude a flexibilizar, que me ayude a, de repente, relajar algunas reglas o algunas cosas que eran más rígidas antes de la cuarentena, todo eso es válido, ¿no? Actividad física, importante. Yoga, hacer ejercicio en la casa, aerobics, lo que a la persona le guste hacer en su casa, que sea actividad física, lo puede hacer. Apartar tiempo para, o desarrollar un hobby que ya tenían, o aprender uno nuevo, ¿por qué no? El sueño, importantísimo, ¿ok? El sueño es base para tener capacidad para relajarse, cuidar de los horarios de sueño, cumplir con una adecuada higiene de sueño, el asegurarte que revisas tus pensamientos antes de dormir, que los pensamientos ansiosos, no engancharte en los pensamientos ansiosos, que te permitan realmente descansar, ¿ok? Alejarte de los aparatos electrónicos también es importante para poder relajarse, ¿no? A veces pensamos que estamos relajados revisando las redes sociales, revisando el Instagram, el Twitter, el TikTok, todo eso que puede existir y realmente lo que estamos es un estado de tensión corporal bastante importante, ¿no? Porque las personas están así, con su teléfono, con el cuello para abajo, con las manos arriba, los hombros tensos. Entonces estamos por mucho tiempo en un estado de tensión corporal y quizás tensión emocional, ¿ok? Y no nos damos cuenta, entonces hay que separarnos del aparato electrónico para poder tener un sueño reparador. El contacto con las personas queridas, con las amistades, ¿no? En esos espacios en donde sí podemos estar utilizando los aparatos tecnológicos, el teléfono, el celular, etcétera, etcétera. Esos espacios que nos permitamos usarlos, que no sean excesivos, usarlos para comunicarnos, usarlos para mantener los lazos con las personas que queremos. dibujar mandalas, escuchar música, hacer meditaciones y para de contar. Es decir, aquí puede haber, agregar usted a la lista lo que más le guste, tejer, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es importante o cuál es el elemento básico para alcanzar un estado de relajación en cualquiera de estas actividades? El mindfulness, ¿ok? El mindfulness es lo que llamamos la atención plena. Sin atención plena, puedes insistir en hacer cualquiera de esas actividades y bastante garantizado que no te vas a relajar, ¿no? Entonces, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness es la conciencia que emerge al prestar atención a propósito, en el momento presente y sin juzgar a la experiencia momento a momento. ¿Qué significa esto? Significa que es un estado mental que requiere de dos elementos básicos. La autorregulación de la atención, es decir, que yo sea capaz de mantener la atención donde la quiero mantener y que también sea capaz de cambiar el foco cuando yo lo decido. Entonces, hay algo intencional, ¿ok? En este autocontrol o autorregulación de tu propia capacidad de atención. Y el otro elemento es la orientación a la experiencia. La orientación a la experiencia se refiere a esa apreciación de la realidad que estás viviendo en este momento exactamente como es, con una actitud de aceptación, de curiosidad, de apertura a lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, fíjense que es este estado mental en donde no estoy enganchado en pensamientos futuros, pasados, no estoy enganchado en autocríticas, no estoy enganchado en fantasías, estoy sencillamente anclado a lo que estoy viviendo en este instante, ¿ok? La, eh, el mindfulness es una habilidad que se puede practicar y con la práctica se puede cultivar. ¿Para qué usamos el mindfulness? El mindfulness nos evita una cantidad de, de, de conductas, de comportamientos o de estados mentales que nos perjudican o nos generan malestar, ¿ok? Hablemos primero del piloto automático. Cuando estábamos hablando de hacer todas esas actividades, como por ejemplo, poner música o escuchar música, música, si yo estoy en piloto automático, resulta que puse el CD, el CD que yo quería escuchar porque ese era el que a mí me iba a relajar y de repente me doy cuenta que llegué a la última canción y yo no escuché nada, ¿no? Me puse en modo piloto automático, ¿sí? Mi cuerpo está allí, pero mi mente no. A lo mejor mi mente divagó, a lo mejor me puse a pensar en lo que tenía que hacer mañana, a lo mejor me puse a pensar en algún problema, o a lo mejor me dio ansiedad pensar en la situación de cuarentena, ¿qué voy a hacer después? ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Y entonces, pues, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y eso es igual con todas las actividades, ¿no? La rumiación, ese pensamiento que viene una y otra vez, una y otra vez y no lo puedo detener, no lo puedo sacar de mi mente y sigo dándole y dándole vueltas al mismo pensamiento. Si yo estoy presente, si estoy atento a mí mismo, si estoy atento a lo que estoy sintiendo y a lo que estoy pensando, con una actitud de mindfulness, puedo darme cuenta de esta rumiación y puedo distanciarme de ella, ¿ok? Y evitar, pues, lo que trae la rumiación más adelante, que es una exacerbación de la ansiedad, ¿no? O de la tristeza, o de la que sea la emoción que esté emanando ese pensamiento. Evita la reactividad, ¿ok? La reactividad no es más que la forma en la que reacciono inmediata e impulsivamente a un estímulo, ¿no? Si no tengo una actitud mindfulness, probablemente reaccione de forma rápida. Y cuando reacciono de forma rápida a cualquier estímulo, eso quiere decir que no tuve tiempo ni de pensarlo, ni de reflexionarlo, ni de ver cuáles eran esas fortalezas mías que yo iba a utilizar para resolver de repente ese problema. Y entonces, realmente no tuve alternativas para tomar decisiones, no tuve opciones para tomar decisiones y pareciera que la decisión casi que se tomó por mí porque reaccioné de una vez. El mindfulness evita que ese proceso se dé de esa manera. El afrontamiento evitativo, ¿ok? Muy importante en esta situación de cuarentena porque fíjense que una de las cosas que vimos anteriormente es que las personas que están en esta situación, uno de los elementos psicológicos negativos que pueden surgir son las conductas evitativas, ¿ok? El no querer acercarme a personas que estornudan o tosen, el no querer estar en espacios públicos, el no querer estar en espacios cerrados, el estar muy pendiente de evitar, 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 evitar. Si esta evitación se vuelve crónica, ¿ok? Porque, por supuesto, uno de los factores de riesgo en la situación de cuarentena es la duración, ¿no? ¿Qué tanto tiempo estoy en esta situación? Si me mantengo en modo afrontamiento evitativo durante muchísimo tiempo, entonces voy a empezar a presentar síntomas más importantes, más significativos en mi estado mental, ¿no? Lo que hablábamos antes. Si estoy en este estado de mindfulness y no reacciono, si no respondo, si me doy tiempo a mí mismo de tomar decisiones, entonces puedo pensar mejor cómo protegerme sin constantemente evitar, ¿ok? Y de todas maneras seguir funcionando. Evita la resistencia, la resistencia a las propias emociones, la resistencia a los propios pensamientos. Cuando una persona, por ejemplo, está pensando, oye, que se va a contagiar, que se va a contagiar, y ese pensamiento le genera tanto rechazo que empieza más bien como, no, yo no quiero pensar eso, déjame poner la mente en blanco, no me voy a distraer, esto no me gusta, qué horrible, no me quiero sentir así. Cuando siento tanto rechazo por lo que estoy pensando, pareciera que más bien lo fortalezco, ¿no? Fortalezco esas emociones negativas que genera el pensamiento. Con la actitud mindfulness, la resistencia cede y acepto. Acepto que me siento así, acepto que me siento asustado y que tengo temor de que me pueda pasar eso, ¿no? Es esa apertura y esa compasión por ti mismo, el permitirte y el decirte que está bien, que te sientas así, que en ese momento te sientes así y punto, ¿no? Y que no hay que luchar contra eso. Y como, por supuesto, eso va a evitar que se agraven los síntomas, ¿no? Si no los estoy fortaleciendo, pues probablemente los estoy debilitando, ¿no? ¿Qué promueve el mindfulness? Si disminuye la reactividad, promueve la respuesta, como estábamos hablando, la toma de decisiones, la comunicación asertiva, por supuesto. El poder apreciar lo positivo. Desde un punto de vista evolutivo, ¿ok? El cerebro fija con más facilidad los recuerdos y las experiencias negativas, ¿ok? Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de supervivencia, ¿ok? Pero eso fue, bueno, hace mucho tiempo que necesitábamos estar como tan atentos a las amenazas del ambiente y hoy en día lo que realmente queremos promover no es tanto estar atentos ni fijar esos recuerdos negativos o esas amenazas, sino aprender a fijar lo positivo, aprender a fijar las cosas buenas que nos rodean incluso en situaciones adversas, ¿no? El mindfulness promueve esto. Si yo estoy presente, puedo darme cuenta de las cosas buenas que están pasando en este momento y no en las cosas malas que me pasaron ayer o en las que creo que me van a pasar mañana, ¿ok? Por supuesto, la resiliencia. Al tener una mayor conciencia, al tener un mayor nivel de aceptación y un nivel mayor de compasión, puedo darme cuenta de qué estoy aprendiendo de esta situación y en qué me estoy fortaleciendo, ¿no? En todas las situaciones negativas o difíciles o adversas, las personas están aprendiendo porque se están enfrentando a algo que no se habían enfrentado antes, porque se están enfrentando con algo que les genera temor, con algo que les genera ansiedad. Y el vivir una experiencia de ese tipo puede hacer que la persona se dé cuenta de fortalezas que no tenía o que no sabía que tenía, que desarrolla o las que no tenía. Puede darse cuenta de perspectivas, ¿no? De las realidades de los demás. Eso fomenta también la solidaridad, ¿no? Y en retrospectiva poder ver qué me trajo esto a mí o qué surgió de esto, de esta situación difícil que pasé, de esta cuarentena tan larga que pasé, de este miedo que tuve durante tanto tiempo, pero qué aprendí yo y qué aprendió mi comunidad sobre eso, sobre cómo ser cooperativos los unos con los otros, en las urbanizaciones, en los vecinos, cómo nos ayudamos, cómo el que no puede salir porque está en población vulnerable, por ejemplo, una persona de la tercera edad, cómo los vecinos se ofrecen para ayudarlo a traer al mercado, por ejemplo, ¿no? Esos son el tipo de elementos que nos hablan de resiliencia, ¿ok? También promueve el ser una persona más objetiva, ¿no? El poder ver las situaciones por lo que son y no por lo que yo estoy fantaseando o imaginándome que pueden llegar a ser, ¿ok? Si estamos anclados en el presente, somos más objetivos. Por supuesto, el autoconocimiento, la sensación de control, ¿no? Si no me siento agobiado por todas estas emociones negativas, si tengo presente mis fortalezas, si me estoy tomando un momento para saber cuál es la decisión que voy a tomar. Entonces, aunque, vamos a decir, a gran escala no tengo control de lo que está pasando, ¿no? No tengo control del virus, no tengo control de cuándo va a terminar la pandemia. Sí tengo control de cómo me manejo en esta situación, de cómo influyo a que se manejen los que están a mi alrededor, que sí tengo control sobre mi cuerpo, que sí tengo control sobre mis emociones, que sí hay cosas que puedo hacer para prevenir, ¿ok? Que sí hay cosas que puedo hacer para fortalecerme tanto físicamente como mentalmente y que sí hay cosas que puedo hacer para protegerme. El desapego, promueve el desapego, pero el desapego positivo, vamos a llamarlo así, que es el desapego de esas cosas que yo creo que necesito, ¿no? Yo pienso que tengo que subir todos los días el hábila como hacía antes para yo ser feliz, pero resulta que me doy cuenta en el proceso de adaptación que eso realmente no es lo que necesito para ser feliz y que puedo encontrar otra cosa que me traiga la misma satisfacción o el mismo bienestar, ¿no? Es el desapegarte de objetos y situaciones que en este momento no te funcionan o que en este momento no son accesibles o que sencillamente no son buenas para ti, ¿no? Y promueve, por supuesto, la compasión por otros y la compasión por ti mismo, que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo practico el mindfulness, no? Porque ya nos estamos dando cuenta que es una actitud, ¿no? Algunas personas que han escuchado la palabra pueden pensar que se tratan de ejercicio de relajación, que se tratan de meditación, pero no es así. Es más como una forma de ser, ¿ok? Pero hay diferentes formas de fomentarlo, de promoverlo. Tenemos las prácticas formales que sí son las meditaciones. No todas las meditaciones son mindfulness, ¿ok? Pero la meditación mindfulness lo que, o se basa en que la persona pueda atender plena y conscientemente a una variedad de objetos, ¿no? ¿Qué es una variedad de objetos? Es mi respiración, es los sonidos que tengo alrededor, es las emociones que estoy teniendo en ese momento, son los pensamientos que me están sintiendo, pero no es que me concentro en uno solo, o no es que tomo un pensamiento y me engancho. Es que fluyo entre atender a esta diferente cantidad de cosas sin juzgarlas, sin darles un juicio valorativo, ¿no? Es decir, oye, yo me siento mal, entonces eso quiere decir que esto no me está funcionando, o me pica la garganta, entonces eso quiere decir algo malo, no, no es que me pica la garganta, eso quiere decir algo malo, es que me pica la garganta. Listo, me distancio de ese pensamiento, así como llegó, atendí a él, lo dejé fluir, y autorregulo mi atención a otro estímulo, que puede ser, por ejemplo, ahora mi respiración. Entonces allí observo, cómo la siento, si es fría, si es caliente, cómo fluye por mi garganta, si la siento en mis pulmones o no, ¿ok? Y de repente autorregulo mi atención a otro estímulo, escucho algo, percibo un olor, y atiendo plenamente a esa sensación, sin darle interpretación, ¿ok? Esa es una meditación mindfulness. ¿Qué pasa con la meditación mindfulness? Que necesito disponer de un tiempo para eso, ¿ok? Necesito decir, me voy a sentar a meditar, me voy a sentar a hacer esto, me voy a sentar 5 minutos, me voy a sentar 10 minutos, ¿ok? Pero me voy a dedicar solo a eso, no puedo estar haciendo más nada, ¿ok? Otra forma de práctica formal son los retiros de meditación, que son estos espacios de meditación, pero que son muy intensivos, ¿no? Entonces vemos estos retiros en donde las personas meditan por 10 días, por 15 días, en donde pasan la mayor parte del día meditando, y esas son formas de promover el mindfulness. Si algo nos tenemos que llevar del día de hoy, es que esto es una práctica que se debe cultivar, y si entendemos la palabra y la llevamos, por ejemplo, a jardinería, ¿qué requiere una planta para cultivarla? Pues dedicarle tiempo, amor, regarla, ponerla al sol, o sea, que es algo a lo que hay que voluntariamente practicarlo, voluntariamente desearlo, y voluntariamente ponerle intención y tiempo, como lo dijo la licenciada María Eugenia, entonces es algo que no va a caernos de la noche a la mañana, sino que requiere un esfuerzo de nosotros, pero ese esfuerzo de nosotros también va a traernos bienestar a nosotros mismos, lo cual es sumamente importante, no solo ahorita en esta situación, sino que es una práctica que también nos va a generar bienestar a largo plazo. Práctica informal del mindfulness en actividades cotidianas, podemos atender plenamente al momento que estamos comiendo, saboreando aquello que tenemos en la boca, sintiendo sus texturas, su olor, su sabor, al momento de cocinar, incluso al momento de limpiar, lavar nuestras manos, sentir la espumita, el jabón, también cuando nos bañamos, la temperatura del agua, o sea, dedicar este tiempo de atender plenamente a todas las sensaciones, sonidos, lo que eso nos evoca, y son como capsulitas de momento de bienestar durante el día, en actividades cotidianas, también al momento de caminar, cómo sentimos el suelo en nuestros pies, la temperatura al piso, al manejar también, bueno, sin dejar de atender a la situación de manejo, podemos apreciar todo aquello que estamos haciendo, sin dejarnos como invadir por esa rumiación que les comentaba la licenciada, y bueno, también atendiendo a nuestras posturas, a nuestro lenguaje corporal, entre otras, hay miles de actividades que podemos cotidianamente hacer momentos mindfulness, sin tener que dedicar demasiado tiempo, podemos hacer tiempos cortos, y la práctica formal si requiere de un mayor tiempo, una mayor dedicación. Y bueno, esta es parte de la licenciada María Eugenia Maldonada, es parte de nuestro equipo multidisciplinario del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, y esta es una de tantas técnicas y herramientas que podemos enseñar a nuestros pacientes para tener bienestar complementario a todo lo que es su tratamiento farmacológico y no farmacológico para alcanzar la mejor calidad de vida a largo plazo. La única reflexión final que me gustaría incluir es que imaginemos, ya que hablamos de que la charla es relajarse en cuarentena, imaginémonos los beneficios, que el mindfulness, que el aprender a relajarse, que el realizar actividades con atención plena, nos va a traer para prevenir como individuos, todo esto de lo que hablamos, todos estos factores de los que hablamos, pero especialmente como sociedad. Importante siempre en nuestras charlas debás ser el tema de prevención, porque la prevención es la clave para evitar la llegada de muchas situaciones o condiciones que van a afectar nuestra salud, física, mental, emocional.